Pichileu Agradezco la oportunidad de Pichileu de estar en Pichileu y sentir que Pichileu abre las puertas a la cultura de esta manera. Es importante porque junto con nuestra colectiva de escritoras tratamos y tenemos como eje primitario de descentralizar la cultura, ir al territorio y dejar atrás de que Santiago es Pichileu porque claramente no lo es. Y esta es una clara muestra de esto, ¿verdad? Por eso estamos acá. Lilian además tiene un artículo muy especial conectado con esta comunicación para el Lilian aquí. Por lo tanto es un honor, un orgullo acompañarla en esta presentación de este libro de este poemario de grueso, la poemaria, La habitación de espejo. Y este libro caja bien profundo porque aborda temáticas que todos y sobre todo todas hemos vivido y evidenciado hace mucho tiempo. Y la memoria es práctica. Este libro es muy testimonial y muy nacional porque aborda el que ocurre con una mujer que queda reservada en la pandemia. Un tiempo en que me vestí de fiesta, de pecho modo como dueño de mis hombros, dominé el antiguo árbol de marinar con un vaso sin derramar el suelo sagrado. Fui joven, decidida y no por eso muy experta. Recorrí pistas de luces y bares en ruinas. Huí de la gana muy dispuestos y brindé con entusiasmo por uno que otro desacierto. Encontré la manera de cerrarme a la vista. Iniciar un camino tortuoso, engañado de cosas propias. Era un momento de guardarse, colgar los accesorios, limitar manos, los ojos de vosotros, cerrar la recta, esconder el diablo y creer que el amor dueño quiebre el alma y fortalece. Antes de dar la recta, en esta habitación de espejos, siempre acordaba si cubre el nombre del sueño y me entero de que estaba vivo y en que una vez me lo rojo mi ministro. Veo las portadas de la revista, que mi tío compraba solo para los dos niños, y también mis terrores nocturnos, con camiones militares formados en dos líneas, una con ellas tierras, otra de que apuntaban sus fusiles. Yo corrí hasta el patio. Mi madre, sentada en la puerta, nos miraba por desprecio. No hay que tener miedo, decían todo el sueño. Pero era lo real ese día siguiente camino a comprar pan, las huellas de los palas y los muros de las casas. Duele la memoria de quienes en mi terraza, con vista a la cordillera, toman un vino y cerveza, me pierdan al soldado en caballo de noche, y me traje de placa, decime a resentida, sin decir mi nombre. La luz brisa hacia las botas, y me vuelve mis ojeras, de esta noche sin sueños, o tal vez en su extenso, hasta que pase lo más truento. El sol se derrama en mis cuartos, y ya no hay que tener miedo, mirando el rostro, después no hay que tener miedo real con imaginación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!